¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hoy día es viernes veinticinco de junio y con gran alegría estamos iniciando un nuevo programa de El Líbero que es el podcast constituyente. Este es como primo hermano del podcast electoral que hacemos con Darío Valle y Pepe Aut los días lunes para hablar de las cuestiones y los asuntos electorales en este en este año en estos años tan electorales pero bueno a partir del 4 de julio comienza el trabajo de la convención constitucional la convención constituyente y también hemos querido entonces tener un programa especial para esa para esa institución que empieza a funcionar en el país y para eso quisimos tener a una constituyente y a un constitucionalista un constitucionalista y una constituyente y entonces tenemos en este programa y los vamos a tener todos los viernes a Marcela Cubillos flamante convencional convencionista como dice Carlos Peña que hay que decirle exdiputada ustedes por supuesto la conocen muy bien y representante no en la convención constituyente y a Germán Concha profesor universitario profesor de derecho constitucional en la universidad católica el constituyente el constitucionalista y la constituyente eso es así que bueno primero que nada bienvenidos bienvenida Marcela bienvenido Germán muchas gracias por aceptar esta invitación del libro para estar los días viernes en este podcast muchas gracias por la invitación un agrado gracias Eduardo y un gusto con Germán excelente buenísimo bueno partamos la primera pregunta el primer tema que quiero poner arriba de la mesa es para ti Marcela y tiene que ver con un artículo que aparece hoy día en la en la tercera me parece que señala que los 37 constituyentes de la centro derecha o la derecha como quieran llamarle hicieron una especie de declaración de independencia de sus partidos quería que nos comentara si eso es así y qué significa y luego estos 37 que se suman a los 34 y a los 87 hay como unos lotes que se han ido armando cuéntanos Marcela de qué se trata esto no es así en realidad porque lo que lo que hay más bien es una reacción de los convencionales de renovación nacional a las declaraciones que hizo su nuevo presidente Francisco Chaguán ellos hicieron una declaración que son como como 15 entiendo que es para responderle a Chaguán que salió a decir que en el fondo él encomendaba a Lucho Mayor el trabajo de buscar estos acuerdos para reconstituir el tercio bueno y ahí reaccionaron en realidad los propios convencionales de su partido diciéndole que no que él no está comandando a nadie en el fondo en esta materia y que aquí el trabajo que se está haciendo de partida no es para reconstituir un tercio sino para hacer algo bastante más relevante que tratar de reconstituir un tercio y lo que hay en esa nota es que le pregunta también a otros convencionales de los 37 o sea no hay una declaración de los 37 ni mucho menos sino que hay una declaración de los de renovación nacional respecto de su propio presidente pero qué es lo que hay de fondo yo creo que aquí de fondo lo que lo que hay es que efectivamente la forma en que se eligieron los convencionales en que muchos iban en cupos de partidos pero sin tener una vinculación con ese partido porque así se armaron las listas tratando de potenciar al máximo que no haya resultado no es otra cosa porque claramente electoralmente parece que nada funcionó demasiado bien para la lista de vamos por Chile pero lo que hay es más bien entender que la lógica de la convención se tiene que dar en una lógica distinta de las barreras partidistas tradicionales porque si no hay poco destino para todos porque aquí siempre se dice como a la centro derecha no fue mal sí pero a la centro izquierda les fue peor que nosotros o sea tiene tiene menos convencionales entonces si aquí estamos trabajando o vamos a querer trabajar con las barreras de los partidos no hay ninguna posibilidad de construir puentes más allá de eso entonces yo creo que hay una cosa de fondo en eso pero hay otra cosa también que empieza a pasar que yo siento que los partidos tradicionales en general van a tener que entender que la lógica de la convención es distinta uno está acostumbrado a ver a los presidentes de partidos que son parlamentarios por lo tanto tienen injerencia directa en lo que está ocurriendo en el Congreso forman parte del debate hablan opinan votan y acá no no están los presidentes no están las directivas de los partidos entonces se va a producir una lógica un poco distinta que los convencionales que llegaron no tienen que ver con esas lógicas de las directivas de los partidos y van a funcionar ahí con bastante independencia por así decirlo ahora esto no tiene nada que ver porque tú lo dijiste ahí yo sé que con el tono de decir de aquí distintas declaraciones que están pasando esto de marcar una 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 diferencia que tiene un grupo de renovación nacional con su directiva y al mismo tiempo nosotros nos hemos esforzado por funcionar como los 37 en el sentido de que quepan también muchos que somos independientes que fuimos en cupos de partidos pero que a lo mejor muchos no quieren funcionar directamente en la lógica del partido sino tener un paraguas más amigable y más amplio entonces eso sí se está funcionando así ahora lo que ha hecho la lista del pueblo por ejemplo es algo completamente distinto yo no es independencia frente a un partido político y eso es independencia frente al mundo frente al país o sea ellos de verdad se creyeron el cuento de ser lista del pueblo se creyeron el nombre o sea y por lo tanto ellos sienten que son los únicos representantes del pueblo el congreso no tiene ninguna validez democrática para ella quiere decir el presidente y el resto de las instituciones de nuestra democracia representativa o sea ellos son los únicos con legitimidad democrática y creo que el origen de eso es no entender que esta es una convención que puede ser autónoma puede ser independiente todo lo que tú quieras pero no es soberana está regulada y tiene que ajustarse a las normas del estado derecho por ahí yo veo las diferencias bueno precisamente sobre eso y pensando en el 4 de julio germán te quiero plantear a ti me imagino que has seguido con atención la previa que podríamos así definirla entre la elección y la primera sesión de la convención el 4 de julio que has visto que te preocupa o estás tranquilo y relajado frente a ese día inaugural yo creo que estar tranquilo y relajado sería ya no buenismo digno de un premio universal digamos porque superaría cualquier barrera lógica o sea tú miras el proceso y sólo hay y no es por ser terrorífico ni mucho menos pero sólo hay antecedentes que te hacen al menos estar cauteloso y hacia allá o sea de la cautela hacia allá porque la situación no se ve bien yo creo que lo que está haciendo marcel y lo que están haciendo los constituyentes de los 37 es virtualmente heroico porque todo todo se ve muy complicado a ver por qué digo esto institucionalmente algo no estoy no estoy opinando sobre declaraciones políticas de del grupo institucionalmente esto parte muy mal y parte muy mal con la declaración del 12 de noviembre del 2019 que se nos ha olvidado a todos el buenismo fue tan fuerte o ingenuidad de algunos no quiero mencionar a nadie pero de repente uno oye analistas políticos académicos y uno dice cómo no ven esto cómo no te preocupa una declaración firmada por toda la oposición de la democracia cristiana hasta el partido comunista y más allá en que te dicen que el proceso constituyente lo administra la calle entonces tú dices cómo parte bien cómo puedes pensar que se desarrolla bien un proceso que se entiende que parte así y que se asume que parte así entonces las declaraciones de la lista del pueblo tú dices esta mentalidad jacobina esto es completamente la mentalidad de rosspiel esta es la revolución francesa claro no nos han ofrecido la guillotina todavía todavía entonces alguien me podría decir usted está exagerando no pero es la mentalidad jacobina sólo nosotros representamos a la democracia sólo nosotros representamos al pueblo esto es una cuestión moral los demás son todos malos no hay institución que valga imagínate que se nieguen a jurar o prometer solemnemente desempeñar el cargo o sea que no pueda haber una ceremonia en la que ocurran los demás poderes del estado que revista esto de la mínima lógica de que parte de un sistema institucional entonces la situación es muy compleja porque tú tienes gente que en la práctica no quiere aceptar reglas y entonces tú te empiezas a preguntar cómo puedes institucionalmente confiar en que elaboren las reglas por las cuales nos vamos a regir personas que te dicen abiertamente que no se quieren regir por ninguna regla más allá de su solo la voluntad entonces ya ahí tienes ahí tienes un problema institucional muy grave muy grave en la historia de chile piensa tú sólo para para no extenderme necesariamente pero piensa tú que en el peor momento de crisis política uno de los peores de la crisis política de chile en el siglo 20 estoy pensando en el gobierno de la unidad popular del presidente allende ambas partes en conflicto alegaban que estaban ellos cumpliendo la constitución y acusaban al otro de incumplirla la oposición decía que el presidente allende se había salido del régimen constitucional y mencionaba antecedentes al respecto y el presidente allende decía no yo estoy dentro de la constitución y los que me están acusando son en el fondo golpita disfrazado y los dos nadie se atrevía a aparecer fuera del régimen institucional yo diría tú tienes gente que acaba de ser electa para redactar una constitución que lo que hace es decirte que no se sujeta a nada salvo lo que a ellos les parece correcto ese es un vacío institucional muy grave oye puesto así suena efectivamente muy grave Marcela el día 4 de julio por algo que acaba de decir Germán finalmente ustedes no van a jurar y prometer no no cómo va a ser esa ceremonia como como que qué es lo que tú sabes como por qué no nos cuentas cuáles son las características tanto en lo lo más ceremonial como también en lo más simbólico respecto de esa ceremonia mira se optó porque fuera no cierto esta relatora del 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 tricel que básicamente lee esta sentencia de de la elección de la elección de los convencionales y los convencionales aceptan el cargo yo ahí dada la declaración de esta lista del pueblo que no es cierto que mencionaba Germán en que en este grupo que quieren funcionar casi como de facto permanente en el tema del juramento yo terminé prefiriendo la fórmula actual porque nosotros estamos obligados a cumplir la constitución y las leyes independiente que juremos o no juremos entonces poner esto en un escenario como en el que se estaba que permitiera un grupo decir yo no juro y quizás con eso querer creer que podían estar amparado para no cumplir la constitución y las leyes yo prefiero que hasta altura entiendan todo que como cualquier chileno para ejercer una función pública tienen que ajustarse a la constitución y las leyes entonces creo que haber incorporado el juramento dado el actual ambiente que existía iba a permitirle a algunos creer que no jurando podían tener después chipe libre para saltarse las cosas que no podían entonces hoy día lo que hay es una aceptación porque se entiende que todos estamos obligados a cumplir la constitución y las leyes ahora lo divertido de esto no divertido porque es medio trágico a esta altura es que no quieren ni aceptar viste que ahora ya dicen no pero como nosotros vamos a aceptar el cargo si es aquí se están arrogando atribuciones que no tenían pedirnos aceptar el cargo ya no quieren ni aceptar el cargo o sea ellos quisieran entonces creo que aquí hay una cosa mucho más más de fondo en lo que están buscando o sea ellos quieren ser dueños es un sector importante de darse su propia regla de funcionar más como una asamblea universitaria que como un órgano del estado con una función pública de tal nivel que redacta una constitución entonces se define un mínimo no es cierto un mínimo una relatora del tricel se acepta el cargo y se procede a la primera votación que es de presidente y vicepresidente cuando se elige el presidente esta señora sale de la sesión y queda el presidente a cargo se dan varias cosas que son complicadas y son señales importantes primero el único caso en que vamos a elegir un presidente y un vicepresidente sin saber cuáles son sus atribuciones porque se la tiene que definir el reglamento que se tiene que hacer entonces en teoría el presidente si cita una segunda sesión no tendría atribuciones para hacerlo uno podría decir porque no están definidas sus atribuciones entonces podemos encontrarnos con varias cosas que son importantes señales para ese día primero si se va a respetar no cierto este mínimo de formalidad para este cargo y por quiénes y quiénes no aquí hay algunos que quisieran funcionar de facto y de manera permanente segundo qué nombre van a llevar de presidente si van a ir unidos o desunidos hoy día las fuerzas de izquierda más la centro izquierda tienen de sobra no cierto para poder llegar con los 78 que se les exige para designar presidente porque mayoría absoluta bueno van a ir con un nombre van a ir con qué nombre porque también la señal de a quién ungen o eligen es bien importante y si van a ir divididos o no no podemos encontrar con un escenario de tener un buen rato de discusión igual al estilo universitario cómo se vota no está claro cómo se elige presidente entonces podemos estar discutiendo las reglas de votación durante mucho rato y yo creo que lo más importante a esa altura en esa ceremonia es salir con el compromiso de tener un reglamento en el más breve plazo porque creo que lo peor que puede pasar con todas estas señales que hemos tenido es que una convención como esta empieza a funcionar de facto porque después no la paras más funcionando de facto o sea porque nosotros no vamos a estas convocatorias que nos están haciendo la lista del pueblo los ochenta y tanto que después ya se juntaron porque no corresponde funcionar al margen de una legalidad de una institucionalidad no esto no te están invitando un asado te están invitando a definir las reglas con las cuales quieres hacer tu primer día y funcionar eso no corresponde que aquí por simple mayoría en un zoom un grupo determine qué organización quiere darse entonces mientras antes le metamos formalidad a esto creo que es la mayor garantía de funcionamiento al menos para los ciento cincuenta y cinco convencionales hermano el tema que plantea marcela del 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 reglamento qué tan todo el mundo dice que es completamente crucial digamos pero qué están qué tan crucial es que se haga pronto se dice que esto puede tomar meses la discusión incluso hay gente que habla de que la el plazo no que se ha dado la la que está estipulado digamos en la reforma constitucional que son nueve meses más un año podría extenderse qué crees tú respecto del del tema del reglamento el tema de los plazos de esta convención mira lo que pasa es que a ver yo creo que dada la situación institucional en la que estamos estas son señales que se van sumando no puedo estar más de acuerdo en que lo que pase ese día lo que decía marcela cuál es la actitud cómo cómo enfrentas el proceso habla mucho de lo que estás entendiendo que qué vas a hacer a quién estás sujeto si reconoces regla o no uno de los objetos por ejemplo de jurar es comprometer la conciencia si si hay un tema yo compro juro prometo porque comprometo mi conciencia entonces cuando alguien te hace una declaración no juro nada tú estás diciendo a ver entonces usted me dice que no se compromete con nada que ya es una locura en sí misma entonces te pueden salir el domingo con que sabe que señor nosotros vamos a hacer la constitución y tú lees la reforma y lo que dice la institucionalidad vigente es que van a redactar una propuesta de constitución pero no es una asamblea que de nuevo jacobina que tenga poder por sí misma para reemplazar a todos los poderes establecidos y para hacer el pueblo que en un momento casi mágico digamos instala un orden institucional por sí solo entonces el reglamento tiene mucho que ver también con eso o sea el reglamento es el momento en que vas a discutir por ejemplo cuáles son las garantías de todos no sólo de los cuarenta y tres de los ochenta y tantos de todos cómo se va cómo se va a manejar en la participación de quienes vayan a exponer cómo se va a evitar va a evitar funa respecto de los distintos grupos que están participando en la convención cómo va a asegurar que se pueda discutir en serio porque tú tienes hoy día comentario que dicen no si esta va a ser una gran oportunidad de intercambiar opiniones sobre el sistema institucional y logrando acuerdos y bueno eso es clave un reglamento que funcione y genere incentivo en ese sentido y que no permita que una mayoría de uno más de la de uno más de la mitad digamos aplaste al resto y sacado la conversación porque si esa es la lógica del reglamento entonces tú cerraste cualquier camino de conversación y convertiste esto en una suerte como decía Marcela me parece muy muy gráfico el ejemplo una asamblea estudiantil donde lo que se hace es discutir funar al que piensa distinto bloquear las otras opiniones e ir pasando una suerte de aplanadora y en eso el reglamento es muy importante hay una serie de mecanismos muy largos de explicar en detalle ahora digamos pero que están pensados los reglamentos de los congresos para ir asegurándose de que tú puedas no sólo proponer ideas distintas sino que puedas discutir esa idea distinta plantear puntos de acuerdo que vayas avanzando pero en el diálogo pero el reglamento es crucial en eso y qué piensas del plazo germán un año nueve meses más tres meses te parece relevante o no mira lo que pasa es que a mí lo que me preocupa es que no hay plazo mágico en esto yo creo que tiene que ver mucho con la disposición con las maneras en que se afrontan los problemas si tú tienes muy buena disposición trabajas en muy buen ambiente te sumas a la experiencia institucional del país de otros países claro puede funcionar perfectamente bien pero este proceso tiene está hecho por distintas razones con todo lo que los manuales te dicen que no tienes que hacer está todo junto probaste un sistema electoral que no habías usado nunca antes en chile para elegir a los miembros de la convención lo probaste para elegir la convención que va a reactar la constitución o sea eso se prueba en cualquier otra elección menos en esa lo probaste en esta entonces ahora dice oye el resultado bastante peculiar por decirlo menos claro pero si usaste un sistema que primero no usa nadie y segundo y por lo tanto no tenías experiencia para comparar y segundo lo pruebas en una elección muy importante la lo haces coincidir con la campaña presidencial y parlamentaria y tienes entonces a un presidente y a un congreso recién electos que va a tener que coincidir con una asamblea que va a estar en la mitad de sus funciones tienes el ejemplo venezolano que es atroz en términos de la asamblea constituyente tratando de reemplazar a los poderes públicos y asumiendo discusiones que son propias de los poderes públicos y desconociendo la institucionalidad en el fondo entonces haces todo para que eso coincida y no y no cuaje por decirlo así de una manera correcta y además tienes una parte de los convencionales que ya se niega a respetar o a reconocer formalmente a los otros poderes del estado porque vuelvo a lo anterior cuál habría sido la señal que uno esperaría el 4 de julio 4 de julio que es muy simbólico en la primera sesión del congreso en chile el 4 de julio 1811 la primera vez que se sonó el congreso en chile entonces qué es lo que esperarías tú razonablemente una asamblea como esta que hubiera comenzado como con una imagen parecida al discurso del presidente de la república todos los años es decir todos los poderes públicos convocados una ceremonia oficial el no sólo el presidente ambas cámaras la corte suprema el tribunal constitucional en fin el banco central la fuerza armada todo como diciendo mire esto es parte de la institucionalidad del país y en vez de eso tenemos esta situación en que no yo soy distinto entonces eso le pega a todo el proceso posterior y claro el plazo está pensado en una cierta lógica estaba pensado originalmente una cierta lógica que en los acuerdos de noviembre del 2019 coincidía con más o menos con el calendario electoral que tenía presente en ese momento la pandemia desorganiza todo eso estamos en la situación actual hoy día vas a tener un insisto una convención que está sesionando primero en plena campaña electoral que no parece recomendable después con un presidente de un congreso recién instalado pero además la pregunta es este grupo de personas que no quiere reconocer institucionalidad va a reconocer ese plazo o te va a decir que puede sesionar de manera permanente porque además hay un tema el reglamento marcela hace un punto que es clave si no reconozco nada entonces cuáles son las facultades del presidente y vicepresidente primero que un tema muy raro además estoy eligiendo a alguien que no sé exactamente qué atribución tiene que ya es un problema pero pero además de eso supongamos que me logro poner de acuerdo en eso pero el reglamento va a ser consistente con que el mandato de estos convencionales redactar un borrador de nueva constitución o los convencionales van a entender que pueden discutir la agenda política del país y que pueden reemplazar el público oye todo clave estamos llegando al final marcela cubillo suena un poquito inquietante el diagnóstico que hace germán y análisis de germán entonces a uno se pregunta cómo llegas tú a ese 4 de julio con qué disposición personal cómo vas a a qué vas a jugar uno lo diría en términos deportivos o futbolísticos qué debiésemos esperar de marcela cubillo nosotros a partir del 4 de julio como última pregunta bueno yo creo que hay varias cosas que que son importantes para para ese 4 de julio no cierto que es el minuto como de la verdad de decir con qué disposición llegan de verdad los convencionales vamos a ver ahora las consignas aterrizadas no cierto si de verdad aquí hay voluntad de diálogo si de verdad hay voluntad de hacer un debate de idea si de verdad hay voluntad espero en una amplia mayoría de respetar la legalidad del proceso y de no sentir que pueden actuar a su antojo si de verdad hay voluntad de hacer una constitución que nos represente a todos porque aquí es cierto que la conformación de la convención permitiría a un sector escribir en la constitución solo si se organizan y se coordinan pero esa constitución cuánto dura o sea de verdad hay disposición o no a que esta constitución sea para todos los chiles entonces yo por lo menos creo que hay un eje fundamental que uno tiene que concentrarse durante todo el trabajo y que algo insinuó germán y que es un tema de fondo y que no sólo el reglamento aquí yo creo que el principal eje divisorio por así decirlo entre quienes formamos la convención es quienes creen que quien tiene la mayoría la puede ejercer a su antojo y algunos quieren redactar una constitución en esa línea no es cierto de fondo que quien tiene la mayoría puede ejercer el poder pasando a llevar libertades de todo el resto y para qué decir de las minorías no es cierto eso es un tema de fondo de discusión constitucional pero que perfectamente lo pueden llevar entonces a la discusión del reglamento a quienes creemos en una democracia representativa liberal en que entendemos que quien tiene la mayoría no ejerce el poder a su antojo sino que necesita límites en resguardo de las libertades ciudadanas entonces mucho más que la autonomía del banco central cómo se regula el derecho de propiedad cómo se regulan los derechos sociales a mí me parece que este es el eje que va a cruzar todo el debate de fondo de la constitución y por supuesto lo va a empezar a cruzar ya en la discusión del reglamento de acuerdo a qué forma tú regulas ese reglamento y segundo cuidar mucho los contrapesos lo dijo germán nosotros vamos a tener una convención abierta cuando se elige el presidente y el congreso y esa convención no podemos dejar que le redacte un traje a la medida del presidente recién elegido o del parlamento recién electo fantástico 4 de julio el próximo viernes vamos a estar ya en la víspera a 48 horas pero esto nos ha servido para irnos poniendo creo a tono con lo que se nos viene marcela cubillo germán concha muchísimas gracias por este primer programa debut de nuestro podcast constitucional y espero verlos todos los viernes desde luego obviamente tenemos que esperar y ver cuáles van a ser los horarios de marcela pero nos vamos a arreglar para poder llevarles todas las semanas el contenido que ustedes van a estar esperando así que marcela y germán muchas gracias muchas gracias y hasta la próxima haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero gracias por vernos Gracias por ver el video